Duki dio el día de hoy su segundo concierto en el Estadio de Vélez. Con una Malfitani repleto otra vez, cantó sus mayores éxitos como Malbec, Givenchy, Alas y Mala Mía entre otras canciones, acompañado con artistas como Lit Kila, C.R.O. Ibiza. En un momento llegó el turno de la canción, como si no importara que canta a dúo con su novia, la también cantante Emilia Mernes, y en medio de la canción Emilia se emocionó y besó al duco. Sin dudas, son momentos soñados para Duki, que demuestra una vez más que está en el punto más alto de su carrera musical, que sigue en ascenso.